Los invito a todos los jóvenes del 14 al 18 de septiembre a disfrutar de una semana hermosa, la Semana de la Juventud en el Colegio Pío X, con bandas de música, con juegos y demás cosas para que todos la pasen bien. Un abrazo grande, los espero, un gran abrazo a todos. Gracias.